Lo que dice Justi Tú no sabes, pero tienes que decirme que no Que ha creído, ¿verdad? Sin conocer el tema Mira, este es un tema Que yo hice con un pianista de Nueva York Que era como un hermano para mí Para que ustedes puedan disfrutarlo Más hecho Lo que dice Justi Parazón, mira el fin De parte de su adentro de barrio Álvaro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!